Si yo fuera tú, y tú fueras yo, seguro que ya me levantaría a bailar Si yo fuera tú, y tú fueras yo, seguro que ya me levantaría a bailar Hay quienes llegan al baile solo para ver bailar Otros buscan una nena para poder matizar Unos se van a una esquina para comerse al bailador No importa por qué lo hacen, se llama a disfrutar el salto Si yo fuera tú, y tú fueras yo, seguro que ya me levantaría a bailar Si yo fuera tú, y tú fueras yo, seguro que ya me levantaría a bailar Hay quienes bailan la salsa y en el alma la sienten Otros la intentan bailar, tis que pa' entrar en calor Algunos llegan al baile porque les gusta mi orquesta No importa por qué lo hacen, a todos les gusta la salsa Le gusta la salsa, le gusta mi música Le gusta mi orquesta y le llega la salsa Esta tarde estaba triste y no pensaba salir Porque me da la cara el trabajo y porque me da que le den De la casa al trabajo, del trabajo a la casa Pero mi amigo Mardilla Lobo me invitó pa' la rumba Me invitó a la rumba, me invitó a la bomba Me tomé una cerveza y empezó la fiesta Me invitó a la rumba, me invitó a la bomba Me tomé algunos tragos, se prendió la fiesta Este grupo de muchachas que están allá en la esquina Están esperando a alguien que la saque a bailar Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerla a gozar Yo me voy de primero, después vienes tú Así Primero voy yo, después vienes tú Seguro que yo la voy a poner a bailar Primero voy yo, después vienes tú Seguro que yo, la voy a poner a bailar ¿Cómo lo dice? ¡Guas! ¡Ahí! Que siga la salsa, que no pare la música Porque esta es mi salsa y se la dedico al bailador Cualquier cosa que le digan, que él dice salsa es lo que hay Que siga la salsa, que no pare la música Porque esta es mi salsa y se la dedico al bailador Hoy vengo cantando salsa y no fue que nací salcero Donde aprendí yo a cantar salsa, son escuelas caballero Que siga la salsa, que no pare la música Porque esta es mi salsa y se la dedico al bailador Ya todo el mundo lo goza, suena campana y bongo Y hasta el timbal sonó así ¡Habla Luigi! ¡Con salsa! ¡Juanas otra vez! ¡Gracias ¡Nos es! ¡Nos es duro! ¡Nos es duro! ¡D pla ¡Nos disfrutéis! Gracias.